¡Oh! ¡Uh! ¡Esto es genial! Lo es aún más si te la pones en la cabeza. ¿En la cabeza? ¿Estás bromeando, Pandi? ¡No! ¡En serio! Si te la pones en la cabeza, te ayudo a descubrir qué hacer durante un día lluvioso. ¡No! Voy a intentarlo. Y tenemos una canción también. ¡Uh! ¿Saben que adoro las canciones? ¡Canten con nosotros! DJ Música tiene una banana en la cabeza. DJ Música tiene una banana en la cabeza. No saldremos a jugar. Algo habrá que imaginar. ¡Ey! Esta banana me dio una gran idea. ¿Y cuál es? ¡Una fiesta temática de bananas! ¡Sí! ¿Estás seguro de eso? Quizá deberías intentarlo otra vez. ¡Vamos, escurrigato! ¡Wiii! ¿Alguna vez has ido a una fiesta de bananas? No. Definitivamente nunca he ido a algo así. Confía en mí, escurrigato. Te va a encantar. ¡Hay que ir a la fiesta de las bananas! ¡Muy bien, todo el mundo! ¿Quién está listo para el baile de la banana? Nosotros. ¡A bailar! ¡A bailar! ¿Escurrigato? Si es necesario. Y la canción dice más o menos así. Una banana enloquece y baila así. ¡Bananas, bananas, bailando así! ¡Sí! Una banana enloquece y baila así. ¡Ey! ¡Serás una banana, nana, nana, feliz! ¡Desliza hacia un lado! Ahora hacia el otro lado. ¡Manos en el aire! ¡Y la cáscara se cae! ¡Todo se a saltar! ¡Y luego a girar! ¡Y ahora que sigue! ¡Bailamos! Una banana enloquece y baila así. ¡Bananas, bananas, bailando así! ¡Sí! Una banana enloquece y baila así. ¡Sí! ¡Serás una banana, nana, feliz! ¡Buf! Los bananas sí que saben bailar. ¡Eso fue gatástico! ¡Achichar! ¡Jú! ¡Ja, ja, ja! ¡Banana! ¡Achichar! ¡Ja, ja! ¡Vamos, escurrigato! ¡Hay que irnos! ¡Se acabó! ¡Ah! ¡Pero apenas había recuperado el banana ritmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por la fiesta de plátanos, DJ MusiCat! ¡Fue una gran idea! Sí, bueno, la banana para días lluviosos me dio la inspiración para hacerlo. ¡Ey, miren! ¡Dejo de llover! ¡Y está saliendo el sol! ¡Ring, ring! ¡Ring, ring! ¡Y estoy recibiendo una llamada desde nuestra banana! ¡Hola! ¿En el jardín de cuentos de hadas? ¡Iremos enseguida! ¿Está pasando algo en el jardín de cuentos de hadas y Hada Gatina quiere que lo veamos? ¡Vayamos a revisar! ¡Fue una gran fiesta, MusiCat! ¡Ja, ja! ¡Cuando quieras, gatito! ¡Banana enloquece y baila así! ¡Oh, sí! ¡Hola, Flor! ¿Bebiste mucha agua hoy? ¡Hada Gatina, tu jardín se ve hermoso! ¡Gracias, Gaby! Adoro cómo se ve el jardín luego de la lluvia. Escuchamos que querías mostrarnos algo. ¡Claro que sí! Solo deben mirar al cielo. ¡Un arco iris! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!